Los Yankees lograron su mayor objetivo de la temporada baja cuando volvieron a firmar a Aaron George, pero aún queda mucho trabajo por hacer para satisfacer su pedido y el de los fanáticos de mejorar el equipo. El mayor movimiento disponible y uno que aparentemente están muy ansiosos por realizar sería firmar al lanzador agente libre Carlos Rondón para formar una rotación de lanzadores letal. Está lejos de ser un trato hecho, pero dada la forma en que se desarrolló la temporada baja, los Yankees se están viendo como los favoritos potenciales para ganárselo y ciertamente ayuda cuando fuentes cercanas como Jack Curry han estado tuiteando abiertamente sobre los Yankees. A sus 29 años, Carlos Rondón se ha establecido como uno de los mejores brazos surdos de las grandes ligas, hasta el punto que acumula dos invitaciones corridas al juego de estrellas. En 2021 registró 13 victorias, 5 derrotas y 2.37 de efectividad con los medias blancas de Chicago y en 2022 tuvo marca de 14 victorias, 8 derrotas y 2.88 de efectividad con los gigantes de San Francisco. Equipo que lo disfrutó en el último curso. Según Andy Martino de Sport New York, el interés de los Yankees en Rondón es muy real y parece ser mutuo. Claro, ahora hay menos presión para el gerente general de los bombarderos Brian Cashman para pactar con Rondón ahora que Josh estará de vuelta. Además, New York necesita abrir espacio en su nómina para otro jardinero, que posiblemente será Andrew Beninten. Están haciendo todo lo posible por firmar a Rondón, ya que es un arma muy poderosa contra los Astros de Houston, que han sido su piedra de tropiezo en playoff los últimos 6 años. Rondón le ha lanzado a los Astros en 7 juegos en su carrera y tiene una efectividad de 1.55 con 44 ponches en 46 entradas. Los Yankees desean adquirir esa arma secreta para derribar a su verdugo de Texas y por eso se mantienen en contacto diario con los representantes de Rondón.